Hola a todos los viñedictos. Impresionante cómo está este viñedo. No me canso de pasear esta mañana por aquí y la verdad es que es espectacular cómo han desarrollado las cubiertas vegetales que los enseñábamos hace tan solo dos meses y están naciendo, ¿no? Y fijaros cómo están ya, que las empezaremos a segar en unos días. Pero fijaros la diferencia entre la que está abonada y la que no. Bueno, esta viña que está bastante adelantada, en unos días, en los otros días, vamos a empezar a hacer la pola verde, que para mí es el trabajo más importante de todo el año. ¿En qué consiste? Pues al final consiste en eliminar todos los brotes que han desarrollado fuera del pulgar. Si yo tengo, en este caso, mi pulgar que le deje dos yemas, una aquí y otra aquí, pues tengo que eliminar todo lo demás, ¿no? Todos los bordes, todos los brotes que salen de la cepa, que están fuera de los pulgares. O sea, ¿con esto qué consigo? Con esto consigo dos cosas muy importantes. Por un lado, consigo prefijar la producción, dejar solo los brotes aquellos que yo establecía en la poda, con lo cual fijo la producción, elimino la que está de más. Además estoy consiguiendo, fijaros la diferencia de cómo estaba antes, o sea, como está ahora, mucha más aireación, con lo cual, prevención de problemas fúgicos y eficacia de los fitosanitarios, de las aplicaciones fitosanitarias que yo hago aquí. Y otra cosa muy importante que hago es que reduzco los cortes de poda para el año que viene. Aquí solo tendré un corte de poda aquí y otro aquí, y no tendré todos esos cortes de poda que tengo que hacer, que como veis anteriormente en este viñedo, cuando no se hacía una buena poda verde, había que hacer. Entonces, reduzco muchísimo los costes de manejo. Cuando esto lo voy haciendo todos, todos los años, y como los cortes de poda van a ser cada vez menos, lo que voy a conseguir es que cada vez tenga que hacer menos poda verde, porque dejo menos trozos de madera cortados donde se quedan residualmente las yemas. Entonces, bueno, importante desde el punto de vista productivo, sanitario y costes de producción. Cordial saludo a todos.